Jacobo Chacón es un joven cineasta salvadoreño que está estudiando en Santander, España. Con esfuerzo logró una media beca hace un par de años y desde que llegó, demostró su talento con sus producciones. Y a lo largo de mi trayectoria hasta el momento, he aprendido tantas cosas que he puesto en práctica, como la elaboración de un guión, la parte de producción, sobre todo la planificación de un cortometraje, todas las personas que llevan involucrados, la dirección de fotografía, que es lo que más me gusta, la parte de la composición. En España fue galardonado en el Festival de Piélagos en la categoría de Mejor Corto en Menos Tiempo. En el país ha ganado cuatro premios con un cortometraje en el Festival de Cíbar Cortos y en este año 2022 ha realizado siete cortometrajes. Un ejemplo de superación para los jóvenes que se dedican a este rubro. El año pasado ganamos en el Festival de Cíbar en Cortos con nuestro cortometraje de Pepe Grillo. Ganamos las cuatro categorías, Mejor Dirección, Mejor Cortometraje, Mejor Actor Principal y Mejor Actor Secundario. De igual manera, ganamos a Mejor Corto Elaborado en Menos Tiempo en el Festival Internacional de Piélagos aquí en Santander. Su madre, Sandra de Chacón, ha estado ahí para apoyarlo en la distancia. Incluso ha participado en la producción de uno de sus cortometrajes realizados aquí en El Salvador. Sí, Jacobo estaba estudiando acá en El Salvador, ¿verdad? Y luego optamos para esta beca, está en Madrid, España, y destacado en Santander en la Universidad del Atlántico, ¿verdad? Necesitábamos ese apoyo más que todo de esa universidad y sí se logró por el esfuerzo de él, que desde el inicio, desde pequeño, le gustaba andar grabando, quitarle las cosas a su papi para ir a grabar. Bueno, en fin, lo trae en su corazón. Actualmente, Jacobo está participando en un concurso de España con su cortometraje El Sueño de Mel y necesita apoyo para aumentar sus probabilidades de ser el ganador. Actualmente tenemos un cortometraje que está participando y necesitamos su ayuda en votos. Así que pueden buscar en internet El Sueño de Mel barra Melies y les va a aparecer la página para poder votar. Tenemos hasta el 18 de mayo para poder obtener la mayoría de votos, así que confío en que podemos lograrlo. Mando un mensaje a todas aquellas personas que quieran unirse al mundo del cine a que lo hagan, que sigan su sueño, que luchen por ello, que estudien, si quieren ser actores, si quieren ser cámaras, si quieren ser guionistas. Se necesitan muchas personas en este mundo, ya que es un trabajo en equipo. Una buena película, un buen cortometraje, se hace por un buen equipo. Para conocer más sobre el trabajo de este joven cineasta, puede buscar su canal de YouTube, Kino Films. Eva Velasco, TCS Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!